Orol, el rey del churro, de Sebastián del Amo, recrea la vida de Juan Orol, mujeriego, torero, boxeador y director de películas como Charros contra Gangsters o Sandra la Mujer de Fuego. En esta cinta, el cineasta gallego mexicano es interpretado por Roberto Sosa. Pues además del rey del churro y del surrealista involuntario, un gran personaje. ¿Por qué Juan Orol? Porque Juan Orol finalmente, a pesar de que claramente su filmografía podría ser considerada como películas malas, sin embargo es alguien que a lo largo de su vida hizo cerca de 57 películas. Creador de un género, cine de rumberas, cine de gangsters en México, cine de la vida bohemia, de la vida nocturna. Hacerles un homenaje, mostrar esta reflexión al México actual. Desde su época preindustrial, pasando por la época de oro, y luego hasta llegar a la decadencia de los años 70, finales de los 70 y 80. Desde pequeño anduvo buscando en dónde encontrarse en distintos oficios. Orol hizo de todo. Orol lo sabemos, beisbolista, boxeador, torero, corredor de coches, judicial. Fue policía secreto, se dedicó a torear, y era un personaje osado y cínicamente voluntarioso. Y hasta el final, pues, luego cineasta. Hacía sus películas, las producía, las editaba, las escribía, hacía los repartos, hacía las coreografías. A mí me invitó Sebastián, del amo, a hacer este personaje hace apenas unos meses. Sabía de este proyecto, hacía mucho tiempo. Pero lo que me llamó mucho la atención también de la propuesta de Sebastián fue, este es el personaje, estas son sus películas, esta es su vida, pero no vamos a tratar de imitar a este personaje, sino quiero que tú, Roberto, hagas a tu Juan Orol. Grandes periodos de la vida de este hombre que son, pues, como grandes huecos, ¿no? Este, que no se sabe realmente mucho. Que, digamos, lo que ha estado interesante, pues, es que eso me ha permitido, digo, llenar estos huecos con ahí, digo, una buena dosis de imaginación. Y eso es lo que hemos hecho, ¿no? Más que tratar de imitarlo físicamente a través de la caracterización, o a través del modo de hablar, o a través del modo de gesticular o de moverse. Nos ha permitido jugar mucho, pues, con el lenguaje, con la luz, con la imagen, con el tono de actuación. Y cada llamado es entrar a un año distinto, con personajes diferentes, cada llamado es como una película distinta. Y lo que estamos haciendo, pues, es básicamente como un gran homenaje a todos los estereotipos del cine mexicano. Finalmente, al estar haciendo una película sobre un cineasta mexicano, pues, hay que hacerle un homenaje con toda la gente que se ha dedicado a hacer cine, ¿no? Como había muchos personajes que, digo, muchos bits que, pues, van, aparecen en algún momento de la vida, dicen una palabra y no vuelven a aparecer nunca en la película, lo que se intentó es que estos personajes, estas pequeñas apariciones, los hicieran gente que en la medida de lo posible sean en sí mismos personajes del cine mexicano, ¿no? Está Juan Manuel Bernal, está Jesús Ochoa, está Alberto Estrella, está Gabriela de la Garza, está Jimena Rubio, está Rodrigo Murra, Julio Bracho. Mi personaje es el negro viejo, que a Rosa Carmina la presento ante los productores, porque es una estrella, va a ser una estrella. ¡Acción! ¿Dónde está la maravilla de la que me hablaste? ¡Aquí está la maravillosa Rosy! ¡Aquí está la maravilla de la que me hablaste! con las fuerzas de la Policía Secreta de la Ciudad de México, ayudado y empujado por el general Cruz, pues, para que se dedique al cine. Yo verdaderamente entré al cine y a toda esta cuestión porque hay muchas mujeres bonitas, y Orrol fue lo que, así lo dice en la película, y por qué le gusta el cine, le pregunta Cruz a Orrol, y le dice, porque hay muchas mujeres bellas. Juan tenía la característica de que siempre se enamoraba de una mujer, le duraba poco tiempo, siempre lo acababan dejando por uno mejor, entonces él no tenía muy buena suerte en ese sentido, pero una cosa interesante es que también él se burlaba de sí mismo, proponía que los personajes de ellas siempre lo acababan dejando por uno mejor en la película y luego le acaba pasando en la vida real, entonces eso es una característica muy específica de él, se casó cinco veces. y continúo, pues, y seguiré hasta el final. ¡Rol! ¡Rol! ¡Por ese finca! ¡Rol! ¡Don Guillermo! ¡Don Guillermo! ¡Don Guillermo! ¡Don Guillermo! El guión lo escribí yo con otro amigo vasco, Raúl Fernández Espinosa. Él ya tenía muy bien armada la idea, un guión bastante terminado, de hecho, una carpeta bastante sólida, pero bueno, pues, una vez que nos encontramos, pues empezamos a trabajar para adelante y así fue los últimos seis años hasta que logramos conseguir el financiamiento para la película. ¡Sí! ¡Sí! El gobierno y los sindicatos las producirán. Perdónenme, señor presidente, pero a mí no me viene el salto. Si yo no hago películas es porque no tengo dinero. Creo que tiene muchísimos puntos atractivos esta historia y, por supuesto, el hecho de, para quienes no conozcan, conocer esta parte del cine mexicano que de pronto, no sé, muchas generaciones ahorita de chavos no conocen el cine de Orol, ¿no? Creo que es una buena oportunidad para hacer un resurgimiento de nuestro cine y, ¿por qué no?, a través de un homenaje del cine de la época de Oro. Es una película para todo público. Creo que va a tener una muy buena respuesta de la gente adulta, pero también creo que para las generaciones jóvenes va a ser una cosa muy atractiva porque es como una historia de la historia, ¿no? Entonces creo que sí va a ser una cosa distinta. La Cineteca era la encargada de guardar todos los originales de todas las películas que se han hecho en México.